Bienvenidos a un nuevo vídeo de Patata Comics en el que vamos a hablar de Nova, Sapiencial, la continuación de la etapa a cargo de Dan Abnett y Lanning, ya que en el anterior vídeo comentamos un poquito sobre de qué iba la serie y aviso desde ya que vamos a ir con spoilers de lo que pasó en el tomo anterior. Y es que Richard Rider ya está recuperadísimo, pero sigue teniendo el virus del legado. Ha podido combatirlo y más o menos lo mantiene a raya, pero claro, sigue infectado mundamente, está luchando para contenerlo, pero aún así sus poderes se ven reducidos por ello. Es por eso que iniciará un viaje, una aventura, para intentar curarse por completo y eliminar el virus que le ha provocado la falange. Y a lo largo de su aventura pues irá conociendo a diferentes seres y gente que le ayudará. Uno de ellos que vemos aquí en el primer capítulo es Cosmo, un perrito que es una mezcla entre un Golden Retriever y un labrador, mis dos perros favoritos, que encima es ruso y lo sabemos pues porque dice palabras en ruso, es un perro parlante. Así que iremos viendo aventurillas de cómo Richard va ayudando a algunos, por ejemplo aquí en Sapiencial, que es la cabeza de un celestial, a combatir diferentes amenazas, como en esta que es como una especie de zombies en los que masacraron a los habitantes de la ciudad. Todo esto pues mientras él intenta combatir este maldito virus que tanto le está afectando y también mientras Gamora y Drax le van persiguiendo por toda la galaxia. Todo ello llevará al personaje a distintas aventuras bastante kirbianas, por así decirlo. Es un tomo que mantiene mucho la estela del anterior, que está lleno de aventuras galácticas muy chulas. Aquí hay un baile de dibujantes, algunos números que para mí son los mejores. Los ilustra Paul Pelletier, que ya se encargó de gran parte de la etapa del Aquaman de Geoff Jones, también contamos con un poco una historia de orígenes, más o menos así. Ya en el tomo se explica un poco de qué va, pero conocemos a un Richard adolescente y sin duda es una maravilla de tomo. Quizá la parte que más me ha flojeado es cuando se encuentran con esta especie de robots de Warlock Joe y demás, porque en algunos momentos es confuso cómo habla el robot este, pero el arte es espectacular. A mí me encanta muchísimo cómo se van manejando estas escenas de acción y es muy entretenido. Como veis, son aventuras galácticas de lo más locas, pero muy bien narradas. Y obviamente para mí este se convierte desde ya Cosmo en uno de mis personajes favoritos de Marvel. O sea, un perro que es una mezcla de mis dos razas, que es parlante, súper simpático. Mirad qué carita, si es que es achuchable, es que me lo como, es súper cookie. Y hasta es feliz con su hueso. Y que encima habla en ruso, yo creo que es un poco inspiración en la perrita Laika, que fue el primer perro que enviaron los soviéticos para que hiciera un viaje espacial. Spoiler, nunca volvió. Así que a saber en qué parte del espacio estará Laika. El caso de que me voy por las ramas. Un tomo muy divertido que mantiene la estela del anterior que, si queréis, aquí podría concluir la obra. Con estos dos queda algo bastante autoconclusivo y chulo. Aunque obviamente tiene continuación porque luego le seguían cuatro tomos más en esta colección que lanzó Panini entre el 2008 y el 2010. Y como podéis ver, el precio sigue siendo bastante económico. 9,75. Es un poco más caro, pero como podéis ver, los tamaños, pues es que este segundo tomo es más grande. Para mí esta serie ha sido una delicia. Yo no esperaba mucho de ella. Es que iba sin precedentes ninguno sin saber de qué iba. Y ha sido un pedazo de sorpresón. Para mí esta serie se sitúa como una de las mejores cosas que yo he leído de la Marvel Galáctica, junto quizás con la saga de Thanos de Jim Starlin y alguna cosilla de Donny Cage. Al menos de la Marvel moderna y que sin duda pues me mola un montón. Y desde ya, en serio, Marvel Studios, sacad una película de Nova, del cuerpo Nova, porque la verdad es que adaptando cositas así como estas etapas se pueden sacar muy buen material. Y aunque no lo saquen en películas, al menos tenemos los cómics, que es lo que importa. Y esta colección para mí ha sido una gozada y un auténtico disfrute leerla. Así que aquí queda la recomendación. Ya anteriormente recomendamos el primer tomo y ahora este segundo, que puede quedar como algo bastante cerrado, aunque la guerra con la Falange va a seguir para salvar al Imperio Kree, pero que sin duda es que esto es una pasada. A mí me ha flipado y lo he disfrutado muchísimo. Así que bueno, vamos a ir terminando ya el vídeo. Nos despedimos aquí. Un saludo para todos. Por favor, leed Nova, no os vais a arrepentir. En serio, qué maravilla, cómo no he leído yo esto antes. Y nos vemos el próximo día con más vídeos y más contenidos en Patata Comics. Hasta la próxima y adiós.